Mil voces llenas de espíritu llenando el vacío Vamos habitándolo con cuerpo, abriendo el camino Mil voces llenas de espíritu llenando el vacío Invita a flotar Cuando se abre la tierra Sube la lava y corre la sangre Abro mis alas y floto, llego a lo alto y lo puedo ver todo Somos solo nosotros quienes podemos definir los modos Abro mis alas y floto, llego a lo alto y lo puedo ver todo Somos solo nosotros quienes podemos definir Desfragmentar cada molecular Hacerla más, más, más arriba Desfragmentar cada molécula Hacerla más, más, más arriba Abrido mi piel desde adentro y entiendo que cada momento es mío Que la inspiración es alivio para el corazón Y puede elevarme un suspiro El suelo más aliviano si me río Me desenvuelvo más arriba, arriba Me desentiendo de mi identidad Algo lejos Quiero decir hacia la vida Sale de ahí de donde venía Quiero decir hacia la vida Sale de ahí de donde venía Quiero decir hacia la vida Desfragmentar cada molécula Hacerla más, 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 más arriba Desfragmentar cada molécula Hacerla más, 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 más arriba Desfragmentar cada molécula Hacerla más, 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 arriba Mil voces llenar de ti y cruz en algo en vacío Mil voces llenar de ti y cruz en algo en vacío Invita a flotar